¿Sí o no? Hoy no me acuerdo No sé, espero que sí Y tal, de hecho este mes va a revivir el canal de Aquino también porque hay un patrocinio, hay una promo De hecho, no me da tiempo, pero estaría cool grabarla, ya si no lo hacemos en estos días Vamos a ver TikToks para este canal Pero ya no creo, ya no me da tiempo Y poco más, poco más, una disculpa chicos Igual estoy pensando como en cositas para hacer en directo, o sea, porque tengo bastantes ideas para videos Pero como los editores están como, no les puedo pasar aún cosas Creo que voy a hacer como una, un juego que me tome horas, ¿sabes? Un survival, algo así Para hacer algo en Steam Gracias Dax por los 3 meses, gracias PatataRex por los 26, gracias Potogot por los bits Muchas gracias, muchas gracias Y ya bueno 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 Y ya bueno